32ª Feria de Libro en Fuenlabrada. Ayer conversaba con personas que tienen stands en la Feria de Libro de Madrid y cuando yo decía que llevamos 32 años en Fuenlabrada con la Feria de Libro, que se quedaban muy hipláticos. Yo quiero que usted me explique cómo se ha conseguido llegar a 32 años con una feria tan hermosa como esta, ahora veremos del contenido de la de este año, pero cómo se ha conseguido que tanta gente participe, que sea un día fantástico como el de hoy, que todos los ciudadanos involucren, que todas las instituciones estén involucradas. Bueno, yo creo que fundamentalmente es sembrando en la ciudad un ánimo a la lectura en este sentido. Hay que tener en cuenta que somos una ciudad de 200.000 habitantes que dispone de siete bibliotecas públicas, que no hay parangón, una por cada 29.000 habitantes, que no hay parangón en ninguna ciudad de nuestras mismas características. Y además, pues porque la Feria de Libro de nuestra ciudad, de 32 años para acá, ha ido evolucionando y además ha evolucionado a mejor. Y además hemos tenido también una estrecha colaboración, no solamente con los libreros, con las editoriales, sino, por supuesto, también con muchos autores y también muchos ilustradores, que a lo largo de todo el curso, por poner una fecha al curso escolar, vienen por nuestra ciudad, van a diferentes centros y por lo tanto yo creo que ese ha sido un valor añadido importante para ir consolidando un proyecto. Yo recuerdo que cuando se puso en marcha, que la pusimos en la calle, en la plaza, junto al antiguo ayuntamiento, me acuerdo a aquellas imágenes de Egipto y que impresionaron en la ciudad, pues eso fue también un reclamo importante y cada año hemos intentado mejorar. Hemos ido buscando espacios diferentes, hemos pasado también por el Parque La Paz, hemos pasado por el nuevo ayuntamiento y creo que también el hecho de traerlo aquí al Parque La Fuente es muy agradable y que yo creo que eso también se agradece por parte de todos los expositores. Pero fundamentalmente es el trabajo diario que venimos haciendo en la ciudad, animando a la lectura. Yo creo que esa es la base para que la Feria del Libro sea un éxito. Hay dos cuestiones o tres que no quiero que se me olviden en esta entrevista o no le voy a entretener demasiado. Primero, Fuenlabrada, se abre a Gloria, 100 años de nacimiento de Gloria Fuertes. Hemos visto unos carteles fantásticos y sí que han sido cedidos por parte de gente que tiene mucho que ver con Gloria Fuertes. 100 años de una mujer que fue transgresora, una mujer que abrió puertas a muchas mujeres, una mujer que además de ser una buena poetisa, no os podemos olvidar, fue sobre todo mujer emprendedora, mujer vencedora, mujer luchadora, mujer que rompió canones. Yo creo que el que Fuenlabrada sepa a Gloria es muy importante este año. Bueno, fíjese si es importante Gloria Fuertes para Fuenlabrada, que aún viviendo, tenía el nombre de un colegio público en Fuenlabrada, uno de los colegios más antiguos de Fuenlabrada, que se llamaba Gloria Fuertes. En cuanto Gloria Fuertes tiene una raíz también en su presencia en la ciudad y qué mejor que dedicar la Feria del Libro a esta gran poetisa, aunque también quiero indicar que no solamente se la conoce mucho por el tema de los libros infantiles, pero también ha escrito libros de adulto y poesía y donde la verdad es que era una persona, pues, una, en esta autora, muy comprometida y además muy adelantada a su tiempo, que también es algo. Es un poquito lo que yo le decía, la mujer es muy tarde que sola. Muy adelantada a su tiempo y que además me parece, pues, que es loable, ¿no? Entonces, el hecho de que ponga, la Feria del Libro vaya dedicada al recuerdo de ella, pues, me parece que por parte de la Concejalía de Cultura ha sido un auténtico éxito. Señor alcalde, hay una cosa muy importante. Estamos viendo en todos los estados muchísimas editoriales fuenlabreñas. Esto no deja llamar la atención a la que nos ve desde afuera, pero también es un indicativo de que se está trabajando y dando oportunidades. Esto es un poco como en el teatro y en el resto de la cultura fuenlabreña. Se da oportunidades a grandes escritores en sus talleres y en sus cafés literarios y también a escritores que comiencen y a través de editoriales fuenlabreñas, que yo creo que eso es la base, ¿no? Es una auténtica satisfacción, ¿no? El hecho de que cada año, pues, se incorporen más y además participen en la Feria del Libro y, bueno, pues, también es un escaparate importante para darse a conocer por parte de estas nuevas editoriales. Y lo más importante también es que ves gente muy joven, ¿no?, al frente de ellas y que eso se da un valor añadido importante de continuidad, de emprendedores, que a la misma vez, pues, también es una fuente generada de empleo y no cabe la menor duda que para Fuenlabrada, pues, le viene muy bien. 32 años, ¡qué maravilla! Una Feria del Libro en Fuenlabrada, 32 años. A mí las comparaciones me parecen detestables, pero uno no tiene que ir a Madrid, no tiene que ir a Madrid para encontrar lo mejor en Fuenlabrada, ¿no, Maribel? Bueno, tenemos una de las mejores ferias del libro, si hablamos de animación a la lectura y fomento del libro. Puede resultar muy curioso, yo nunca he querido decir que creo que nuestra feria es la mejor del mundo, pero voy a contaros, hay algo que he descubierto no hace demasiado tiempo, y es que en la propia página del Ministerio de Educación y Cultura Fuenlabrada como la Feria del Libro, como una de las mejores ferias del libro del mundo. En la página web del Ministerio, con lo cual, ¿qué más puedo decir yo? Que no hayan dicho ya ello. Yo antes comentaba con el señor alcalde que además hay una cosa que a mí me parece que se enreda, y se enreda de una forma muy bonita, como la llena, como esa canción, y es que hay personas emprendedoras, o sea, enredamos la lectura con los talleres literarios, con los nuevos escritores, con las editoriales folabreñas, con la emprendeduría, es que aquí se hace una sinergia entre todo que es fantástica, ¿no? Claro, es que es la mejor forma, hay que implicar a todos los actores, entonces implicamos a los libreros de nuestra ciudad, implicamos a importantes editoriales, pequeñas editoriales, pero con un fondo, bueno, pues muy, muy cuidado, implicamos a los padres, a los alumnos, a los profesores, a los ciudadanos en general, al final toda la ciudad está implicada en nuestra feria del libro, y esto no es porque se haga un acto, una actividad durante una semana en nuestra ciudad, no, no, esto viene con un trabajo muy serio y muy responsable que se hace a lo largo de todo el año en las bibliotecas municipales de nuestra ciudad y a lo largo de todos los años que venimos fomentando el libro y la lectura. Si fue labrada su feria de libros, siempre es dulce, este año sabe a gloria, ¿no? Por supuesto, fue labrada sabe a gloria, siempre sabe a gloria, pero en esta ocasión y durante toda esta semana, muchísimo más gloria, la gloria de todos, nuestra gloria. Tenemos inundada la feria con imágenes suyas, con ilustraciones de grandes ilustradores que han hecho también algunos de los libros y de los poemarios de ella, y en todos ellos aparecen poemas, poemas que hemos seleccionado parte infantil, que era la parte quizás más mediática, más conocida de ella, pero faltaba también acercar a la gloria fuertes de adultos, que yo creo que tenía un peso muy importante en la literatura española, en la literatura contemporánea. Por eso queríamos hacer este homenaje en esta ocasión a esa gloria fuertes total, una poeta total. Has comentado que gloria fuertes era una persona, una mujer transgresora. Efectivamente, ahora sí ya muchísimo esto de romper el techo de cristal. Ella fue seguramente la que primero rompió esos techos de cristal. O de metal, que eran más duros. O de metal, sí, fue la que rompió con todo. Hizo pública su vida, hizo público el amor a su... Vivió como quiso, Maribel. Vivió como quiso, se enamoró de quien quiso. Tuvo su gran amor, su esposa fue el amor de toda su vida, a lo largo de toda su vida. Entonces fue una gran transgresora, una gran rompedora y una excelente poeta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.